La estudiante María de León es la octava finalista para la gran final del concurso nacional de oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2015, esta vez representando a la provincia de Los Santos por parte del Colegio Francisco Castillero de Guararé. La gran final del concurso será el próximo domingo 15 de noviembre a las 7 de la noche en una gran cadena de radio, televisión e internet.